El área metropolitana, en compañía de los 10 alcaldes del Valle de Aburrá y el SEATA, estudian a esta hora la posibilidad de anticipar el periodo de prevención debido a los niveles de contaminación que se registran en la subregión. Hoy, 10 estaciones que miden la calidad del aire del Valle de Aburrá amanecieron en naranja. Las autoridades ambientales y alcaldes del área metropolitana estudian la posibilidad de declarar el periodo de prevención de manera anticipada para poder atender esta emergencia. Esta situación se debe a los incendios generados en el sur del país que han afectado también la calidad del aire de la ciudad de Bogotá. Segundo, un periodo de transición, baja novedosidad, está afectando la situación ambiental y de contaminación en el Valle de Aburrá. El alcalde de Medellín en un trino dio a conocer que en el transcurso del día se informará si es necesario adelantar las medidas preventivas. Por eso se realiza constante monitoreo a los medidores de la calidad del aire. El equipo técnico de Ciata, del área metropolitana y las 10 alcaldías del Valle de Aburrá se deberán reunir para dar inicio al estado de prevención. Podría acelerar la entrada de las medidas ambientales de prevención que teníamos programadas para dentro de una semana, para el 17 de febrero. Es posible que haya que iniciarlas el próximo lunes. El área metropolitana invita a los ciudadanos a usar transporte público. El programa encicla y caminar para evitar la emisión de PM 2.5.